Vamos a la información internacional con Pablo Soto y la actualización de lo que sigue marcando la pauta en el mundo, que es la caída de este helicóptero con la cúpula del Ministerio del Interior de Ucrania. Pablo, ¿qué tal? Los saludo nuevamente. Sí, se ha ido actualizando la información en estos últimos minutos. De acuerdo a la policía de la región de Kiev, ya son 18, aumentó a 18 los fallecidos. Entre ellos hay tres menores de edad, lamentablemente, por esta caída de helicóptero que, como bien mencionabas, Gonzalo, estaba a la cúpula del Ministerio del Interior. De hecho, el presidente Volodymyr Zelensky ya habló. Ellos comúnmente lo hacen a través de la plataforma Telegram y ya envió un mensaje en donde lamentó esta tragedia. No han entregado mayores antecedentes respecto a esta investigación, pero la hipótesis que se está manejando es el clima. Como tú bien decías, Gonzalo, durante esta mañana, la neblina que había a esa hora es un accidente que ocurre desde las 10.30 de la mañana hora local y, por lo tanto, no se podía ver, según este reporte, esta hipótesis que están manejando las autoridades, no logró ver este edificio residencial que estaba a un costado de este jardín infantil y realiza una maniobra muy brusca para poder esquivar finalmente este edificio, cosa que finalmente, lamentablemente, no logra y ocurre esta tragedia. Además de estas personas que fallecieron, 18, como les mencionaba, hay 29 que resultaron heridas mientras continúan también los equipos de emergencia en este lugar para encontrar quizás mayores víctimas fatales entre los escombros que, como habíamos visto ahí en las imágenes, comenzó un gran incendio luego de la caída de este helicóptero. Claro, la tesis de algo más que un accidente surgió inevitablemente en las primeras horas porque se trata de la muerte de la cúpula completa del Ministerio del Interior, por lo tanto, sí generaba cierta suspicacia y va a ser parte también de lo que se va a seguir investigando. Pero, lamentablemente, este accidente ocurre en una zona donde había un jardín infantil o una guardería y la información que empieza a surgir, citaba recién algunas fuentes locales en CNN Internacional, es que de esos 18 muertos, 9 de ellos habrían sido personas que iban a dejar a sus hijos a este jardín infantil a esa hora, ¿no? Y por eso hay temor también de que pueda haber más víctimas fatales, niños, lamentablemente, también que hubiesen estado en la zona y que hubiesen resultado víctimas de esta tragedia. Claro, de hecho, la mayoría de las personas que están heridas y que ya fueron llevadas al hospital son menores de edad, que estaban al interior de esta guardería, que estaba a un costado de este edificio residencial que es finalmente con el que choca con este helicóptero y que finalmente provoca esta lamentable tragedia que por supuesto vamos a estar muy pendientes durante toda esta jornada para saber cómo avanza esta investigación.